Yo siempre digo que el futuro no llega, el futuro se lo hace. Y el banco, provincia de Córdoba, que es el banco más importante del interior del país, tiene que entrar a ese futuro. Y tiene que ayudar a conservar el patrimonio y la riqueza cultural de nuestra Córdoba y tiene que entrar a ser banca digital para seguir estando al servicio de los cordobeses.